De acuerdo a los resultados de medicina legal, la joven de 18 años en condición de discapacidad, Rosalba Urbiña Moreno, hallada a muerte en una zona boscosa del corregimiento de Aguas Blanca, jurisdicción del municipio de San Martín Cesar, no fue abusada sexualmente. Somos el grito de las que ya no tienen voz, los exámenes que le fueron entregados a la abuela y un primo de la joven con quienes residía en el barrio la unión del corregimiento Aguas Blanca de San Martín Cesar, indican que no fue abusada sexualmente. Rosalba Urbiña se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 10 de septiembre, siendo hallado su cuerpo sin vida sobre el mediodía del lunes 11 en una zona boscosa de la mencionada población. El cadáver fue encontrado con golpes en la cara y heridas con arma blanca. Como mujer y habitante del municipio de San Martín Cesar, rechazamos rotundamente el asesinato a una de nuestras habitantes del corregimiento de Aguas Blancas. Le solicitamos a las autoridades celeridad en la investigación y asimismo que se haga justicia. No podemos permitir que sea una más. Invitamos también a toda la comunidad a que se una a este luto que lleva el municipio de San Martín Cesar. Ante este atroz crimen, la población vestida de blanco salió a marchar este martes con globos y pancartas exigiendo justicia por Chana, como cariñosamente le decían en el pueblo. Que hay un dolor más, una familia más, pidiendo que se haga justicia. Que no sea otra mujer más víctima de la violencia. Que no sea una mujer más que quede impune. Queremos justicia, señor presidente. Queremos justicia, señores del Senado. Queremos justicia, gobierno nacional. No más muertes, no más mujeres en las trochas, no más mujeres en los caminos, no más mujeres asesinadas por hombres, no más mujeres asesinadas por maestros. Queremos justicia. En la clínica médicos de alta complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los etofagogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.